Acaba de temblar la tierra en República Dominicana. A las 12.51 minutos se ha registrado este lunes un fuerte temblor de tierra, de acuerdo al Centro Nacional de Sismología de la UAS. Esto sucedió a las 12.51 minutos y fue de magnitud 4.8. Ay, Dios mío, 4.8. Y tuvo como epicentro el factor en María Trinidad Sánchez, los que popularmente le dicen el Fatoy de Nagua. Estamos buscando más informaciones. Yo no sé si es porque yo soy mujer. ¿Usted lo sintió? O porque el terremoto era varón, pero yo no lo sentí. No, yo te joder, ¿lo sintió? Para nada, ni un chin. Yo estaba camino al baño. Era varón. La tierra, señor, la tierra y esos movimientos tan importantes, tan valiosos que hacen que nos demos cuenta de lo insignificante que somos como seres humanos. Así es. En términos de comparación con la madre tierra. Totalmente. Tú sabes que todos los días tiembla la tierra. Lo que pasa es que uno no lo percibe porque son movimientos muy pequeños. Así es. Y usted, ¿lo sintió? 809-221-9494, 809-221-9494. Tembló la tierra en República Dominicana, 4.8. Aquí nadie lo sintió, evidentemente, en este edificio. No había nadie alarmado, nadie nos dijo nada. Pero queremos saber si usted, que está allá afuera, lo sintió. 809-221-9494, 809-221-9494. Obviamente, nosotros vamos a seguir recabando informaciones sobre este movimiento y también las réplicas que se dan. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, hermano. ¿Con quién hablamos? Cristian, de Piedra Blanca. Yo soy de aquí de Piedra Blanca, mi hermano. Y yo sí lo sentí. Lo sentí. A mí hasta el celular se me cayó de la mano. ¿Qué se te cayó de la mano? Hasta el celular se me cayó de la mano. El celular. Te asustaste. ¿Cuál fue tu reacción? Muchachos, yo estaba en el comedor comiendo, sentado. Sí. Y me parió un regalo para la cocina. Y yo sentí que yo sentí como un mareo, así creía que me estaba cayendo. Wow. Eso remitió la casa entera. Wow, qué fuerte, hermano. Gracias por tu testimonio. 809-221-9494, 809-221-9494. Tembló la tierra en República Dominicana. ¿Y usted lo sintió? Aquí en Political no lo sentimos. Estamos en el edificio de los Focke Media Group. Nadie me ha dicho que lo sintió. Aquí tampoco, no veo a nadie, al hermano. Bueno, Santiago publicó que lo tuiteó. No sé si él tiene el edificio. 809-221-9494. ¿Y usted lo sintió? No, no, no. Nadie sintió nada allá, Hansel. Fue caso en banda. Diablo, joder, tú sí. Le doy banda al temblor. Sí, ya. No, que me asusta. Te asusta. Pero me gusta. Pero te gusta. Na, 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 en hora llena. El Gauti Gauti sabe que lo que... Miren, mi gente bonita. Mucha pena me dio ayer enterarme de que una amiga... Nada más a la bonita tú le vas a hablar. La gente fea que se cuide. Que se cuide. Ellos y el PLD se pueden cuidar. No, no como el PLD. Ah, perdón, perdón, ellos. Ya la sinólogo, tú estás viendo. Mira. Ser feo es un estado de ánimo. Pero nosotros hemos tenido invitados feos aquí. Como quién, por ejemplo. Por ejemplo. Sigue adelante, no sé, tengo que... Ah, a ver. Dale pa'lante. Ser feo es un estado de ánimo. Mira, me sentí muy triste ayer porque una amiga me llama, desesperada, en horas de la mañana, tipo como 11 de la mañana, y me dice que le devuelva la llamada porque yo estaba fuera de la ciudad y no tenía mucha red. Y cuando le devuelvo la llamada, ella me dice que si yo tenía algún contacto en una clínica, no sé si era en el NEI, o Lora, o dónde. Porque la madre de una niña de 14 años, que había estado en un intercambio de disparo de dos bandas, estaba buscando ayuda para cambiarla de hospital porque supuestamente no le estaban brindando atención médica, pese a que llegó a la emergencia justo con uno de los que la hirió. Y que a la persona que era parte de la otra banda, que también estaba herido en el mismo hospital, le estaban brindando más atención que a ella. La cosa es que cuando yo le devuelvo la llamada, ella me dice, espérate, te cuelgo, que me está llamando otra persona del mismo tema, y me dijo que finalmente la niña murió. Una niña de 14 años en los guandules, en el sector de los guandules, estaba en su casa cuando de repente empieza una pugna entre dos bandas, y fueron heridos varias personas, entre ellos ella, que era una chica meritoria, con muy buenas notas, calificaciones, que jugaba bolivor y que quería ser profesional. Sin embargo, ocurre esto. Esto me da a mí muchísima pena porque veía como el padre hablaba de que se hicieran eco las autoridades y demás, y tanto mi amiga como yo estábamos planteando, conchale, esto pasa a diario en el bajo mundo, esto pasa a diario en los sectores más vulnerables de nuestro país. Yo, de hecho, lo viví varias veces en el sector donde yo he vivido toda mi vida, que es en San Isabelita, de Santo Domingo Este. Es penoso que este tipo de cosas se den en los barrios, la gente sabe que hay bandas que están ahí, y es más penoso aún cuando tú vas a un centro hospitalario, yo no puedo decir que eso fue lo que ocurrió. Pero quizás los médicos vieron que la niña no tenía salvación y se enfocaron más en la otra persona. Pero es muy triste ver cómo a tu hija de 14 años, que no tuvo nada que ver con ese incidente que pasó, le dan un balazo, creo que fue en la cabeza, y pierde la vida de esta manera cuando tú ves que están resocorriendo a otra persona de esas de las que creó esta balazera. Eso es muy triste. Y es muy triste ver cómo aquí en República Dominicana el pobre no tiene garantía de nada, ni siquiera de la vida, de nada. Aquí vamos con la justicia cotidiana, persigan a los ladrones, metan los presos, que todo el mundo sepa que aquí hay una justicia que va a velar por el patrimonio público. Pero, pero, justicia cotidiana, Angeli sale ahí afuera, viene un tigre y la cosa, ella no sabe qué hacer, vení corriendo para que nosotros resolvamos, pero tú te vas a la trompa con el tipo, Hansel, y es lo que averigua, más los dos presos, o sea, no hay justicia cotidiana. Cuando viene a verte una chilena, cuando viene a verte una arma, una cosa, tú tienes un vecino azaroso que priva cuando se bebe dos tragos, en poner la música de madrugada, hermano, y no hay forma de parecer, hombre, porque no hay justicia cotidiana. Aquí no hay un protocolo claro. Lo que pasó con la chica, que no quiero mencionar el nombre, porque lamentablemente la gente mueve demasiado ese morbo, pero lo que pasó con la chica en Semana Santa es eso, es la falta de protocolo de la autoridad y la no, la no justicia en el terreno, la no justicia cotidiana, Hansel. A ti te llevan ahora mismo los tapabocinas del vehículo tuyo o te roban un retrovisor. Tú no sabes qué hacer, mi amor, ir al lugar donde te venden lo mismo que te robaron. Algo muy triste de eso, que esa niña de 14 años murió a mano de compañeritos de su misma edad que fueron a matar a un tal Buda. Que ya habían sido reclutados por el tráfico de drogas y mira lo que pasó. Yo vi ese caso que tú refieres, vi el padre, obviamente, con una tristeza desgarrada, narrando lo acontecido y obviamente a ti se te arruga el corazón y la impotencia te calcome de pensar, como decía anterior, cómo el pobre no tiene garantía de nada, cómo hacer las cosas correctas no necesariamente te garantiza, no una mejor vida, no, vivir, vivir o sobrevivir. Yo sé que duele esto, pero ese señor hacía un gran esfuerzo junto a su familia para educar a esa muchacha meritoria, jugaba a voleibol también. Son de esas flores en los cenagales, en los basuleros, hay que decirlo así, de lo cual tenemos muchísimo en nuestros barrios. Y de repente una maldita banda de microtráfico te mata a esa muchacha. Yo no me arrepiento de lo que dije aquí el otro día. O sea, ponte en el lugar de padre, ponte en el lugar de madre, que tú que estás criando a tu muchachita, haciendo malabares para que vaya al voleibol, haciendo malabares para mandarla a la escuela, con cuatro ojos cuidándola de todo el mundo, porque desde que ven una muchachita lo quieren depredarla. Y vienen unos azarosos en un intercambio de disparos por una vaina de punto de droga y te la matan. Imagínese usted la maldita impotencia que eso significa. En un país donde el pobre no tiene garantía de nada, coño, donde el pobre nada más vale cada cuatro años cuando tiene que votar. Y se alquilan. Sí, pero imagínate tú en su miseria, en su miseria, ¿qué más le puedes tú pedir? Eso mismo. ¿Qué más le puedes tú pedir? Y esas muchachitas de 14 años vienen y la matan. Unas basuras sociales. Dicen por un tema de droga. Yo no solo le arranco la cabeza, yo el papá de esa niña, ahí lo puedo agarrar. Tú te estás volviendo loco. Buenas tardes, adelante. Hola. ¿Qué hay, Jánchez García? Saludos, mi hermano, saludos. Chispero, Ángel y Moreno y Jorge Félix Pacheco también te escuchan, hermano. Saludos a ese equipo, el chispero de Herrera, mi hermano. A mí la lástima que me da es que yo voté por Luis Abinader, pensando, pensando que esas cosas iban a cambiar. Porque este señor me vendió a mí, de que, por ejemplo, si esta persona, iban a pensarlo, antes de matar a cualquier persona, no importa por lo que sea, pero lo iban a pensar. ¿Por qué? Porque lo iba a venir con la mano dura. No. Pistolas ilegales. Almas de fuego ilegales. El que aquí matara, al que hierro muere, al que hierro mata, hierro muere. Pero no, ha sido lo mismo. La misma vaina. Prometió, prometió, prometió. Va para cuatro años y la misma vaina. O sea, y se quiere quedar cuatro años más ahí, ¿para qué? Gracias, Chispero. Gracias, Chispero. Eso es un asunto que... ¿Qué proceso? Que no necesariamente de la decisión del presidente. En nuestro país, el cambio principal que se requiere no es de partido o de gobierno. Es un cambio de mentalidad. Cuando tengamos ese cambio de mentalidad, nosotros vamos a poder superar todo el atraso social, cultural, donde nos tienen sometidos todos los partidos del 1966 a la fecha que han gobernado. Porque ustedes saben algo, cuando el presidente Abinadel concluya su mandato, el PRDM va a gobernar, son 16 años, como el que no quiere la cosa. 16, no. 16, sí, 16 años, claro, mi amor. Si gana tú dices no. No, no, si gana no. Vamos a contar que en el 24 salieron. 78, 82, 82, 86, 2000, 2004, 2000, 2020, 2024. El reformista, 22 años se tiró. Y el PLD, 20 años. Los problemas sociales, dándole vuelta. ¿Y de quién es la culpa? Del PLD. ¿De quién es la culpa? De Balaguer. ¿De quién es la culpa? De Peña Gómez. ¿De quién es la culpa? De Hipólito. ¿De quién es la culpa? De Luis. Este tipo de cosas hay que enfrentarlas con una agenda país. Caramba. ¿A quién no le duele la muerte de esa muchachita? Independientemente del partido al que usted pertenezca. Claro que sí. ¿A quién no le duele? ¿Pero tú sabes cuál es la única condena de esa muchachita y de su familia que hoy la tiene enterrada? ¡Qué pobre, coño! ¡Qué pobre! Si eso ocurre en Piantín y el país se estuviera cayendo en este momento. El país se estuviera cayendo en este momento, pero no le importa a nadie. Porque fue una muchachita de ahí abajo que murió de esos barrios marginados. Eso no le importa a nadie en este país. ¡A nadie! Independientemente del partido político. Preferimos estar en el panfleteo, en la cosa, en que la alianza, en que las elecciones. Y la sangre de esa niña de 14 años, meritoria, en un voleibol. Muerta por un enfrentamiento de banda y nadie dice nada. ¡Coño, ese barrio de verdad ha intervenido ahora mismo! ¡Intervenido! Tenía que estar ese barrio ahora mismo. Y preso todo el mundo. Y el que sea de la banda, que se mande, hay que se hace un tiro también. Porque no puede ser, fue una muchachita de 14 años que venía creciendo, jugando voleibol y estudiando, queriéndose a alguien en la vida. Y el papá de esa muchachita haciendo malabares para estudiarla y la mamá. Y aquí todo el mundo está cruzado de brazos. Esa muchachita murió a manos de unos delincuentes y rumba abierta. No pasó nada. No pasó nada. Pero ¿y qué payete? De repente, ¿qué garantía tiene tú viviendo en un barrio, haciendo la cosa buena? Nada, tú estás más expuesto que el que la está haciendo mala. Tú estás más expuesto que el que la está haciendo mala. Tú tratando de ir por la regla, levantándote a las 6 de la mañana y a trabajar para una zona franca. Y viene un maldito delincuente y para robarte un celular te mata. Pero eso ni se menciona, porque fue un pobre que mataron, que iba a trabajar. Pero ¿y qué payete? Y el asunto es tan fuerte que ninguna, digamos, primera plana ni nada. Nada, hermano, lo que fue pobre. Pero por igual, el reportaje que hizo la periodista de investigación, Nuria Pérez, el sábado sobre algunas cosas que están sucediendo en hospitales públicos, hoy se despacha, el director de esa maternidad infantil, de que en el mes de febrero solamente fallecieron más de 30 niños por un brote de un virus. ¿Quiénes son esos niños que están ahí? Los niños de nadie, de gente pobre. Eso es lo que, oye, eso son cosas que le parte el alma a uno. Y son de la conversación en donde debe de girar el diálogo político, el debate político. No es que quién es el maladrón, que quién es ese robot tanto, que quién es el que hace más que el otro. No, ninguno. Todos han quedado mal, porque todos han tenido la oportunidad suficiente para transformar mucho más de lo que se ha transformado en la República Dominicana. Porque no te voy a decir que aquí ningún gobierno ha hecho nada. Cada uno de los gobiernos ha hecho su aporte. Hasta el dipórico hizo su aporte. No podemos ser mequinos. Pero todos han tenido el poder suficiente y el tiempo suficiente para que hoy, hoy que estamos a 17 de abril del año 2023, este país tuviera mejor en condiciones de oportunidades para todas y todos. Yo, la verdad, de verdad me da muchísima pena eso. Y yo espero, de verdad, que esas cosas cambien. Ahora, señores, saliendo un poco de este tema y hablando del tamaño de las gónodas que tiene nuestro expresidente Leónel Fernández. ¿Cómo así? ¿Qué dijo? ¿Tú viste lo que dijo Leónel Fernández? No, cuéntame. Leónel Fernández dijo que como que le daba, déjame buscar el título perfectamente para decirlo tal cual, sobre los jóvenes dominicanos que se dedican al motoconcho. Ya, yo voy. Motoconcho, ¿verdad? Leónel Fernández habló de que como que la República Dominicana da mucha pena que haya tantos jóvenes que se dediquen al motoconcho. Yo me pregunto, en los 16 años, en los, perdón, en los 12 años de Leónel, en los 8 de Danilo, que fueron 20 años del PLD, la mayoría de esos jóvenes son hijos de estos dos gobiernos. La mayoría de esos jóvenes que hoy tienen 20 años de edad, que andan por ahí 19, 20, 21, son hijos de esos gobiernos. Están tomando motores porque no se les hizo aquí en este país. Durante 20 años no se construyó una política pública para sacarlos a ella de la pobreza, para que ellos se estudiaran, fueran a la universidad y se prepararan y no tuvieran que tener un motor. Entonces, me da mucha pena y yo no sé si qué. Yo pienso que Leónel Fernández es una gran figura. Pienso que Leónel Fernández fue en su momento un hombre de muchísimas luces. Pero muchas veces siento también que a él como que se le ha ido la guagua con relación a los tiempos que vivimos, lo que él hizo en este país, la posición que ocupó y las cosas de los resultados que se ven después. Me da como pique ver que él habla de que los jóvenes están ahora como motoconcho, pero ahí estuvo 16 años consecutivos este partido. Y esa persona que tiene 20 años, en esos años no construyeron nada distinto a ahorrar para comprarse un motoconcho y a ahorrar para atracar a lo que ustedes ven hoy. Y le voy a decir una cosa a ustedes. A mí me escribió una... Le voy a leer esta. Le voy a leer este mensaje que me mandaron por... Que no era para este espacio, pero lo voy a leer. Este mensaje que me mandó una amiga con la que yo trabajé hace un tiempo. Me manda este mensaje. Miren lo que dice. Hola, Ángeli. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Mira, necesito un favor. Señor, yo no estoy muy bien. Estuve muy mal de salud y me operaron una rodilla. Yo estoy hablando de una señora que se dedica al servicio doméstico, a limpiar, trapear oficinas, ese tipo de cosas. Es para decirte que tengo una hija estudiando en la universidad y ya está en términos. No está trabajando, pero tampoco consigue trabajo. Y ha regado más de 100 currículos y nada de conseguir trabajo. Ella hizo un curso de secretaria ejecutivo, pero no encuentra nada que hacer. Y yo, con este sueldo de 20 mil pesos, que no puedo ayudarla. Ella está estudiando educación, mención, biología y química. A ver si tú, por favor, me ayudas a conseguirle algo. Aquí no importa si usted estudia o no estudia, porque como quiera no hay oportunidades para usted. Entonces, eso es penoso. Es penoso. Y le voy a decir una cosa a ustedes. Y cada vez que tú te profesionalizas un poco más, te va peor. Porque ya llegas a una empresa y te dices, ¿Vique? Usted está sobrecualificada para este puesto. Nada más tenemos 20 mil pesos. Y tú tienes tres carreras, dos maestrías. Al final tú tienes que terminar o cogiendo pluriempleo, cinco trabajos, para entre todos hacer 100 mil pesos. O coger uno de 20 mil para tú sobrevivir en lo que tú ves que haces. Entonces, no. No puede emprender en este país de mierda. Yo tengo como cuatro y no llego ahí. No, pero dime. No puede emprender. Porque si emprende, viene la deje ahí. ¿Quién campa abajo? No, o Mira o de Sur. Oye, si tú quieres emprender, viene la deje ahí. ¿Quién campa abajo? No hay forma. No hay forma. Entonces, que me diga a mí, no me venga diciendo de que el deje que hay que los motoconchos, que eso fue lo que le dejaron. Cuando Danilo Medina dijo que iba a cambiar la vida de los dominicanos, ¿no nos dijo que era la del comité político? No, pero tampoco. Uno pensaba que era de que los dominicanos, en verdad. Entonces, ven acá. Que no me venga a mí con esa, Leonel Fernández, diciendo de que qué. Ah, que los motoconchos. Eso fue ese. Esos jóvenes que ustedes envían hoy en un motoconcho fue producto de sus gobiernos. Yo le voy a decir algo, algo, y es... Charlatán. No, yo voy a decir algo muy irresponsable y que quede claro aquí. Ojalá que lo puedan compartir y subir. Y es que a mí me parece muy mediocre la vuelta de la oposición al gobierno solamente porque el PRM lo está haciendo mal. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que renovar el pacto social con los dominicanos, presentarle una oferta creíble, realizable a los dominicanos, pedirle perdón a la sociedad dominicana por los excesos que hubo de algunos que creyeron que el país era de ellos. Pero solo así creo que la oposición dominicana merece volver. Y yo soy parte de la oposición. Y lo digo muy responsable. Es así. No es de que no, porque el PRM están gobernando mal y ahora por eso hay que votarme a mí obligado. No, 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 señores. No, no. Tenemos que renovar ese pacto social. Que la gente sienta nuevos brillos. Que la gente sienta nuevas ideas. Que la gente vea que hay por lo menos un poquito de noción de hacia dónde vamos a encaminar la República Dominicana. Porque vamos a ponerte el caso. Ganaron hoy. Vamos a dejar de tomar préstamo en la República Dominicana. No. Vamos a bajar el tema de los costos de los alimentos. De una vez. No. Entonces tenemos que comenzar a presentar ofertas creíbles, propuestas realizables. Que a propósito vi una muy interesante el otro día de Juan Ariel del tema de la eliminación del anticipo. Eso es algo interesante. Me parece valioso. Y qué bueno que se inicie esa conversación. Lástima que cuando estaba en economía a lo mejor no pudo. Porque yo sé que él siempre lo ha sentido. No pudo presentar esa oferta porque el gobierno tenía otra agenda. Bien. Pero qué bueno que esas cosas se discutan. Ese tema del anticipo. Yo estaba hablando con un economista de que el tema del anticipo y el impuesto a los cheques fue algo que se hizo de manera transitoria. Pero aquí cuando es para recaudar y ñanguiti para los bolsillos ¿Y foa? Es difícil. El tema del anticipo se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero le gustó a Leonel, le gustó a Danilo y le ha gustado a Luis Abinader. Political. ¡Gracias!